Hola, os presentamos el módulo de comunicación interna en la empresa. La comunicación interna, tanto para la empresa como para cualquier ámbito de nuestra vida, es uno de los conceptos más importantes, ya que somos seres que tenemos la habilidad de comunicarnos y con ello podemos trasladar información y que nuestros receptores puedan captar mensajes y alterar su estado de conocimiento. En la empresa es fundamental, precisamente por esa habilidad de trasladar información. Supongamos que la empresa es un ente vivo con todos sus órganos, la comunicación interna sería la sangre que regaría todos esos órganos para hacer un correcto funcionamiento de todo el organismo. En la empresa será exactamente igual, será la comunicación la que nos proporcione esa habilidad para que todos los entes de la empresa puedan estar suficientemente informados para el buen funcionamiento hacia los objetivos estratégicos de nuestra organización. Por desgracia, no es uno de los aspectos que más se trabaja en las organizaciones y por eso la importancia de este módulo. En él vamos a poder ver tanto las herramientas que vamos a utilizar habitualmente en la comunicación, como el concepto de comunicación en sí, como todas las direcciones que toma la comunicación en la empresa y también veréis de un modo profundo la comunicación en momentos de crisis y el perfil que tiene que tener el responsable o el equipo que lleve la comunicación en la empresa. Con esto lo vais a poder ver todo en el ebook, además de las clases que vais a poder descargaros y ver en vuestra plataforma. Espero que sea de vuestro interés y que disfrutéis con ello. Muchas gracias.